bueno pero el que imita fracasa menos en el motor de arranque aquí lo que queremos que la gente imite y que imite bien no sólo que sepa imitar a todo este tipo de personas sino gente de coppelia también animales gatos perros perros y gatos matrimonio no vemos entonces el motor